Molecuro, no te lo haría, barro pato No te lo haría, barro pato No te lo haría, barro pato y 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 Ya Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh